Lucy Bainbrosio va en el baile, tiene su hija Luanda que también viene a bailar y la que era la pequeña en el video de la presión ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy en día? ¡Hasta la mierda! Para que todo sepa lo rica que tú estás Miki no es un artista cualquiera, es un incansable creador y un deslenguado divertido por excelencia ¿Cómo te defines tú? Un coche... Es como que lo dijera otro, si yo me diera como... Si yo fuera otra persona, eso es esquizofrenia, ¿no? Cuando te vuelves a dos personas al mismo tiempo Pero uno no reconoce a la otra, creo que eso me salva Este es Miki González, no digamos renovado, pero en todo caso con nuevas chances para la vida Sabiendo él que le han dado un sagiro más Hacemos planes y vivimos como que fuéramos a ser eternos, pero no, no lo somos, no somos eternos Entonces llega un momento que sale tu número en la rifa y dices... ¡Vamos! Pero no ha salido ese número todavía Estoy en lista de espera Me han dado dos oportunidades, ya quédate un rato imbécil Una vez me preguntaron ¿Te sirve de algo ser famoso? En realidad sí Hay dos cosas ¿Y para qué? Mira Para no hacer cola en el banco Y para que te deje ir la... Sin la propina Con estos ánimos espléndidos, Miki González De quien temíamos, extinguido por el cáncer Celebra sus primeros 50 años en la música Haciendo un repaso por esas joyas que para el rock continental ha creado Y confesando detalles de su creación Tienes que ir a Dingo María Fuimos a visitar a la cueva de la lucha Camino a Monzón La cueva queda en la ruta a Monzón Pero ¿Cuál es la importancia que yo mencione en Monzón? En Monzón vivía un traficante Era su base de operaciones Un traficante de nombre Mosca Loca Mosca Loca, cuando lo atraparon Él ofreció pagar la deuda externa del Estado peruano Tingo, 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 Tingo María La cueva de la lucha Camino a Monzón Revelando además quién, cómo era Lola Y si Lola de verdad se quedó sola Lola es una amiga que está viva Y todavía cuando viene tiene un... No es un nuevo novio, pero no es de los novios de la canción Acá en este parque Un día los vi con estacionados Ella tenía un volvaje en amarillo Y estaba ella con Goyo Goyo no era... Ni siquiera era músico Goyo era mozo en la máquina del sabor Pero yo lo puse como que... Y te enamoraste de el negro Goyo No querías problemas, querías una fiesta Goyo era el dueño, el dueño de la fiesta ¡Sola! ¡Que te quedaste sola! Ya pasó los 70, con mucha honra Con algo de suerte tal vez Pero con una vibra arrolladora Claro, el amor lo puede todo Sí, me encanta, me encanta Este... Reggaetón, ¿sí? Para que todos sepan lo rica que tú estás La que pone es Fátima Fátima Si tiene... Cada semana saca un playlist nuevo A pesar de la diferencia de edad Hay puntos de encuentro donde conectamos y vibramos La vibración es muy fuerte No niega de los géneros que hoy dominan el mercado musical Total, bastante aporte hizo, bastante fusión ha entregado y talento ha derrochado en cantidad Me siento... O sea, ¿en qué momento han pasado 50 años? Estoy así como desconcertado ¿Qué? En el momento... Cuando estás misio pasan lento Cuando tienes plata pasan rápido Aunque es difícil de relatar la verdadera magnitud Este es uno de los shows más ambiciosos Si hablamos de puesta en escena Miki está decidido a impactar Va a venir mi hija Lucy Bainbrosio en el baile Tiene su hija Luanda que también viene a bailar Y la que era la pequeña en el video del... En el video de la pequeña Vicky Rivas Bueno, ella también va a venir a... Va a estar presente Ya, el video de Akundun tiene una parte que salen tres señoras mayores del Guayabo bailando Ya, hay una que está viva, ¿ya? ¿Tu mamá cómo está? Es la tía Marijita No, mi mamá... Le tratamos de ser bien cantada Pero mi mamá, la verdad es que mi mamá está mal Celebremos ahora más que nunca La permanente creación de Miki González En este gran concierto El sábado 19 de agosto Por sus, insistimos, primeros 50 años de carrera Sábado 19 de agosto Este sábado que ya, ya, ya Vamos a estar por los 50 años de mi trayectoria artística En escena rock y afropop y toda la onda Vamos a estar aquí Vamos a estar aquí Gracias por ver el video.